Y ahora sí, presta atención porque hay un dato más que interesante. La producción de leche de todo el territorio nacional, o sea, de nuestro país, prácticamente no ha parado de crecer en los últimos 36 años, según un informe de día. Según la base de datos de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, en las últimas tres décadas y media, solamente en cinco oportunidades, los niveles de remisión registrados fueron inferiores a su comparativo del año anterior. El director de la repartición ministerial, ingeniero agrónomo Alfredo Hernández, remarcó que el sector lechero es un rubro dinámico en el que la industria se ha ayornado al proceso de intensificación del sector primario. De este modo, destacó el funcionario oficial, es que se observa una evolución paralela entre los niveles de remisión de leche y la capacidad de recibo por parte de las diferentes industrias. Por ejemplo, señaló que durante el año 2012, la suma de las remisiones máximas registradas por las distintas industrias da un recibo diario de 7.2 millones de litros de leche con una capacidad de recibo industrial por encima que se ubica en los 8 millones.1 de litros de leche. Según enfatizó Hernández, la industria nacional es consciente hoy en día de que parte del éxito del negocio va por anticiparse al crecimiento productivo y acompasarse a la evolución de la cadena primaria. La particularidad del trabajo es que aborda el sector lácteos desde el punto de vista de la fase productiva y la fase industrial, especialmente esta última. Nosotros recientemente hemos dado un comunicado sobre algunas cifras importantes, pero como usted decía, tiene algunas particularidades que en la trayectoria de varios años realmente son destacables como sector. Desde el punto de vista de la producción y de la remisión, si tomamos una historia de 36 años que tenemos consecutivos de información, ahí podemos ver que en ese periodo solamente 5 veces, un año la remisión fue inferior al año anterior y nunca dos veces consecutivas. Esto que parece tan simple en realidad es reflejo de la dinámica de un rubro que no ha parado de crecer y por lo tanto simultáneamente en ese mismo periodo la producción y la remisión se multiplicaron en 6 veces, pero también la industria tuvo que ajustar su capacidad de procesamiento para una oferta creciente y remisión de leche y también sus volúmenes de capacidad de procesamiento se multiplicaron en una cifra prácticamente igual de 6,2 veces en 36 años. Esto quiere decir también que en los últimos años, también en todo este periodo, se ha ido adaptando sobre todo la capacidad de recepción de leche por parte de las industrias a los crecientes niveles de remisión y de producción de todo el sector lácteo y del país. Indefectiblemente son dos cosas que tienen que estar asociadas y muy correlacionadas. La industria en realidad tiene que anticiparse al crecimiento, si no puede salir a ajustar su capacidad cuando está sobre los bordes de la capacidad de recibo frente al recibo real. Por lo tanto tiene que anticiparse, tomar medidas y además también no solo tomar medidas naturalmente en lo que es el volumen anual, sino lo que son los cupos determinantes, que son los litros máximos diarios que puede llegar a haber en una producción que tiene todavía un notorio sentido de estacionalidad y por lo tanto seguramente ese tope sea en los meses de la primavera. Exacto. Usted me ha comentado en alguna oportunidad, como considero el tema, que el mes de octubre es el mes básico donde se dan los mayores niveles diarios de remisión de producción de leche. Se está manejando que de cara a esta primavera se podrían alcanzar los 5 millones de litros diarios de remisión. ¿Con qué cifras se encuentran hasta el momento justamente? ¿Cuáles han sido hasta el momento los picos máximos? Mire, nosotros tenemos una información del 2012 que nos permite hacer una aproximación a cuál fue el volumen máximo de recibo de todas las industrias en un día, con independencia de qué día lo recibieron. Nos decía, sería la sumatoria de los recibos máximos de todas las empresas al margen del día que fue y que sucedió eso. Y eso da un acumulado de 7,2 millones de litros que comparado contra los 8 y pico que hay de capacidad de procesamiento, estamos hablando desde que más de un 70% fue ocupado en determinado momento si todas hubiesen coincidido el mismo día, cosa que naturalmente no ocurre, pero que es un punto de referencia para evaluar, digamos, qué tanto va la industria ajustando su capacidad. En este informe también hemos consultado cuáles son las previsiones de capacidad para dentro de dos años. Hay un nivel de crecimiento importante, creo que en el entorno de algo así como 600.000 litros más por día. La cifra está en ese entorno, lo que marca que nuevamente la industria tiene que anticiparse a una realidad que usted marcaba, que es esta primavera.